Hoy en día, ¿por qué no puedo ver el niño? ¿Ahora cuál es el problema? Porque ahora no hay un juez, no está ni... Ya todos nosotros conocemos perfectamente cómo están todos los contratiempos legales entre Marjorie de Sousa y Julián Gil. Recientemente, a través de una entrevista con medios de comunicación, el actor nuevamente expresó su deseo de reencontrarse con su hijo Matías. Sin embargo, en esta ocasión, Julián Gil aseguró que Marjorie de Sousa no lo dejó acercarse a Matías por un solo motivo. Y es el tema de nunca acabar, que lo hemos hablado y hablado muchísimas veces hoy. En el 2019 fue la última vez que Julián Gil se pudo acercar a su hijo. Ambos se reunieron en un centro de convivencia, el cual fue designado por las autoridades mexicanas. Aún así, Julián Gil asegura que cada vez Marjorie de Sousa ponía muchísimos pretextos para que no viera a Matías. Ahora, esos pretextos parece que se acabaron. Pero aún así, Julián Gil no entiende por qué Marjorie no quiere que él vea a su propio hijo. Todo este proceso y como estamos en este momento, me dio la razón desde el día uno. Es un capricho. Julián Gil dijo que Marjorie lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono, llamarle e invitarlo a ser parte de la vida de su hijo. Pero que en esta ocasión le diga, ¿cuál es el contratiempo? ¿Por qué no quiere hacerlo? ¿Qué es lo que realmente tiene en contra Marjorie de Sousa de Julián Gil? El reconocido actor dio a conocer que la también actriz, de plano se quedó sin argumentos para justificar que su propio padre no pueda ver a Matías. Por esta razón dijo que Marjorie ha evitado a toda costa hablar del tema. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? No tiene cara para decir porque ahora sí que no hay argumentos para no dejarme ver. Vaya que Julián Gil tiene razón. En las últimas entrevistas que le han hecho a Marjorie de Sousa y le preguntan acerca de este asunto, ella o evade el tema o dice, no puedo hablar por el momento, después les cuento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aún así, en esta ocasión a Julián Gil le tocaron un tema muy delicado, el cual probablemente ninguno de nosotros lo habíamos pensado antes. ¿Qué pasaría si, por alguna razón, Marjorie de Sousa pierde la vida? A Julián Gil se lo preguntaron y esto fue lo que respondió. Si tengo que estar, voy a estar y si me dejan estar, ¿no? Pero es algo que se lo tienen que preguntar a ella. Diferentes artistas han hablado a lo largo de los años sobre este tema, pero últimamente quien hizo demasiado escándalo fue Alicia Machado, dentro del programa de Telemundo La Casa de los Famosos. Sin pelos en la lengua, ella se le fue con todo a Marjorie de Sousa, echándole toda la responsabilidad, preguntándole por qué no deja que Matías vea a su papá. Alicia Machado fue súper contundente y tachó a Marjorie de Sousa, hasta diciéndole mal las palabras. Con sus propias palabras, dentro del reality show, Alicia comentó, No le puedes quitar a un hijo el derecho de tener a su papá, y el cuento que yo me sé es que ella ha usado al niño, y aparte de eso se consigue un tipo con dinero y poder que le ha pagado todos los abogados, y es que le ha ayudado a hacerle la cochinada al papá del niño. Para finalizar con sus contundentes palabras, Alicia incluso señaló a Marjorie de Sousa de inventar rumores de Julian Hill. Esto precisamente para alejarlo aún más de su propio hijo. Con sus propias palabras, ella comentó, Todo lo ha hecho con inventos. ¿Qué es que me abandonó, que te abandonó? Es una rígida, ¿qué cosa tan espantosa? Al pobre muchachito lo acusó de querer envejinar a su propio hijo. ¿Qué pedo con tu vida y con tu rencor? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.